Bienvenidos a su cápsula de Famarazzi, soy Pamela Carranza y te cuento que la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, está atravesando por una controversia. ¿Por qué? Dicen que se ha hecho unos retoques faciales. Entrémonos a continuación. Una clínica de belleza en Londres utilizó la imagen de la duquesa de Cambridge y por ende esto hizo suponer que Kate Middleton era una piel clienta de los tratamientos de Botox que ahí realizan. A nuestra Kate le encanta el baby Botox. Pacientes de todo el mundo vienen a verme para este tratamiento. Noten la reducción de las arrugas de la frente y también una elevación final de las cejas. Esto fue lo que dijo el doctor Munir Smith, propietario de la clínica. La publicación es categóricamente falsa. Además, la familia real jamás participa en anuncios comerciales, indicó el portavoz de los duques de Cambridge. Pero qué controversia. Y Brooke Shields una vez más nos demuestra que a sus 50 años está despertando muchas envidias. Mira los motivos. Para Brooke Shields el tiempo es su mejor aliado. Tiene 53 años y su físico y vitalidad parecen los de una mujer de 20. En sus redes sociales la actriz de la Laguna Azul últimamente ha decidido mostrar más piel en sus publicaciones. Pero no siempre fue así. El año pasado confesó a la revista Harper's Bazaar que antes no estaba muy segura de sí misma. Acostumbraba a usar esos trajes de baño que prácticamente me llegaban a las rodillas. Y mi hija mayor me decía, te hacen ver gorda e incómoda. Fue ahí donde me di cuenta que tenía que sentirme bien conmigo misma para poder darle un ejemplo. Eso fue lo que dijo. Anne Hathaway anunció su segundo embarazo, pero además hizo estas fuertes revelaciones. La reconocida actriz Anne Hathaway una vez más se prepara para cambiar pañales. La estrella de 36 años anunció ayer en su cuenta de Instagram que ella y su esposo, el actor y diseñador de joyas, Adam Shulman, están esperando su segundo hijo. Pero eso no es todo. También envió amor extra y los motivos son bastante comprensibles. A aquellos que tengan problemas de infertilidad porque ella misma los vivió. Respecto a sus proyectos profesionales, Hathaway acaba de terminar de filmar una película llamada The Witches junto con Octavia Spencer. Soy Pamela Carranza y esto ha sido todo por hoy en tu cápsula de Famarazzi, donde tienes lo mejor del entretenimiento nacional e internacional aquí en la prensa gráfica.